Una parte muy importante del proceso de estudio es la lectura, pero muy pocos conocen la forma de hacer esta más provechosa para que asimilemos mejor el contenido de lo que estamos leyendo. Estos son algunos consejos que te ayudarán a leer de forma más fructífera. Repetir la lectura. Si quieres asimilar fructíferamente lo que lees, debes repetir la lectura del texto al menos dos o tres veces. En la primera lectura captamos una idea general del documento. La segunda lectura se hace con el objetivo de entender las ideas expuestas en cada párrafo y oración. Una tercera lectura sirve como repaso de lo aprendido y para esclarecer detalles que no se entendieron en las lecturas anteriores. A veces es necesario leer más de tres veces la misma información. Esto puede estar motivado por la complejidad del tema que trata el documento o bien porque el estilo del autor no es muy comprensible. Prepárate para la lectura. Respira profundo, relájate y piensa para ti mismo. En unos minutos voy a dedicarme por entero a leer y comprender este texto. Cuando leas el título haz una pausa y pregúntate qué te sugiere el mismo e imagina que vas a encontrar más adelante. Cuando prosigas con la lectura, repite la misma operación al leer la oración inicial. No pases a la próxima oración hasta no haber entendido completamente la que acabas de leer. Repite con tus palabras lo que has leído. Es fundamental que a medida que lees vayas entendiendo lo que has leído. Una forma de comprobar esto es repetir en voz alta la idea de la oración o párrafo que has pasado. Si encuentras palabras en el texto para las cuales no conoces el significado, determina su relación con la idea de lo que estás leyendo antes de consultar el diccionario. La oración inicial de un párrafo es la más importante. Por lo general en esta se expone la idea principal. Las oraciones que le siguen complementan lo expuesto en la primera. La oración que cierra el párrafo resume la idea explicada en este o sirve de introducción a la idea que se tratará en el siguiente. Repasa mientras lees. Después de leer un párrafo, hazte preguntas sobre este. Si algo no te quedó claro, vuelve a leértelo. Puedes escribir notas que resuman las ideas expuestas y su relación con el tema que trata el documento. No continúes leyendo hasta no haber asimilado por completo lo leído. Al pasar al siguiente, mantén en mente la idea asimilada en el párrafo anterior ya que normalmente se relacionan unos con otros. Repásalo leído en otro momento. Luego de pasadas algunas horas, en un entorno tranquilo en el que nada te distraiga y estés relajado, trata de evocar los aspectos fundamentales de la lectura que hiciste. Esto te será de gran ayuda para que tengas una idea clara de hasta qué punto asimilaste el material estudiado. Es posible de cuando comiences a leer utilizando estas técnicas, te cueste un poco de trabajo por la falta de costumbre, pero que te aseguro que con la práctica, la lectura se te hará más sencilla. Además, notarás que de esta forma memorizas detalles que anteriormente pasabas por alto y que ahora leer te resulta más provechoso.